tiene que ver con una pareja de presuntos estafadores que fueron atrapados. Lo trae Nina Lezic. Hola Nina, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Gise, Julián, muy buenas noches. Buenas noches. Y sí, así como ustedes lo decían, detuvieron a una pareja por presunta estafa millonaria a personas que les robaron los datos a través de sus tarjetas de crédito y débito y fueron detenidos específicamente en un complejo de cabañas de la zona de Valle Grande. ¿Cuál era el modus operandi de esta pareja? Bueno, justamente robar datos de tarjetas de crédito y hacer gastos en distintos complejos hoteleros. En este caso fue quien se dio cuenta, el propietario de este complejo de Valle Grande, quien puso la denuncia porque le llamó la atención que cuando esta pareja va a pagar los servicios, le pagaron con un link de pago, donde las cifras eran importantes en cuanto al monto que gastaron y donde después llegaron quejas de los verdaderos propietarios de las tarjetas por compras que no habían realizado. Y esto, por supuesto, llamó la atención de la unidad operativa de la Policía Federal de San Rafael, que también recepcionó una denuncia por parte del propietario de otro complejo hotelero de Malargue, donde sí confirma que esta pareja había trabajado en el lugar, eran empleados, habían sido despedidos por estafas a clientes y también al propio hotel, y es por eso que de esta manera fueron armando el rompecabezas y se dieron cuenta de que eran ellos... ¿Son de San Rafael ambos? Se estima que son de la zona, no específicamente estimados si son de San Rafael, porque ellos en principio trabajaban en Malargue. Claro, por eso te preguntaba. Claro, aparentemente son de la provincia, son del sur, pero no se sabe si específicamente de San Rafael. Ellos después de lo que pasó con Malargue se vinieron a hacer estafas acá, a San Rafael. Después, en Valle Grande, bueno, una vez que el propietario hace la denuncia, la policía comienza con la búsqueda. A ella la pudieron detener cuando estaba por tomarse un colectivo de una línea de frecuencia corta de acá, desde Valle Grande hacia la ciudad de San Rafael. Allí la detuvieron a ella y a él lo alcanzaron a detener en el complejo hotelero, a pesar de que se había puesto una peluca para pasar desapercibido, para cambiar su aspecto físico. Igual lograron detenerlo y, bueno, y obviamente le secuestraron un montón de elementos que son por demás de interés, son pruebas, confirman toda esta situación. Datos de tarjetas de crédito, las claves y también algunos elementos de valor, perfumes, carteras, que se estima que también estuvieron robando en comercios de acá. Bueno, finalmente fueron atrapados, ¿no? Y bueno, ahora serán investigados justamente la justicia que haga lo suyo y lo que tenga que caer sobre ellos que caiga, porque estafan este robo a muchas personas. Muchísimas gracias, Nina. Gracias a ustedes y buen fin de semana. Igualmente. Y ahora la información nos lleva a la alta montaña. Se habla de entre 10 y 15 kilómetros de fila de autos. Otra vez el colapso ya casi de todos los viernes en el Paso a Chile. Está Miguel Peleitay, nuestro hombre, ahí arriba. ¿Cómo te va, Miguel? Buenas noches. Hola, Miguel. Julián Gisela, buenas noches. Bueno, contarles que está frío. Está fría la noche. Estamos a metros nada más de lo que es el ingreso a la Cispa Yata. Largas colas, ustedes lo decían, de vehículos. Anoche realmente era impresionante la cantidad. 20 kilómetros de cola para ingresar a la Cispa Yata. Todos procedentes de Chile. Todos procedentes de Chile. Y lo que generó eso, Miguel, ¿no? Las imprudencias, el caos, todo lo que generó. Todo lo que generó y lo que va a generar para en los próximos días. Porque tengamos en cuenta que venimos de dos días de paso cerrado. A esto se le suman las medidas de fuerza que están tomando la aduana y la AFIP. Esto, indudablemente, que se va a implementar el lunes y el martes, según lo anunciaron, que va a ser de 10 a 14 horas. No van a atender a nadie directamente. Y luego veremos, vamos a ver qué pasa. Acá, lo que sí podemos decir, vienen muchos transportes de cargas desde Chile. Y hoy nos comentaban, 24 horas de espera para poder ingresar a la Cispa Yata, hacer una documentación y continuar viaje. Muy bien, Miguel. Te agradecemos mucho la información. Estaremos atentos. Ya, lamentablemente, decíamos con Gisela, no nos sorprende. Los viernes pasa exactamente esto. Lo que pasa es que eso, el tema que se complejizó mucho más por el tema, que estuvo cerrado el paso, encima también todos estos cambios con la AFIP, la nueva agencia, el paro de la AFIP. Entonces, bueno, como que si algo le faltaba, la montaña nunca le falta nada. Pobre. A la montaña le sobran algunas cosas, Miguel. Siempre es noticia. Te mandamos un beso. Gracias. Seguimos en comunicación. Gracias, Miguel. Gracias. Estás en el 7.